Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Para beber Guarapera El sabor a Colombia es un sabroso guarapo Ecuador, Ecuador, Puerto Rico, Guatemala y Cuba Guarapera, Guarapera Para beber es un fresco guarapo Guarapera, Guarapera Para beber es un fresco guarapo Allá va Siempre mitado Jamás igualado Y después que me lo den Guarapera, donde va, donde va, donde va Cuando acabe de beber Guarapera, donde va, donde va Guarapera, donde va, donde va, guarapera Para el mundo Y después que me lo den, guarapera donde va, donde va, donde va Guarapera donde va, cuando acabe de beber Guarapera donde va, donde va, donde va, donde va Guarapera donde va, si, ah, allá va, sabor Desde Seattle, Estados Unidos, la Germania, 100% Música ecuatoriana, y dice Del Estado de México, del Estado de México Atizapando Salgoza, Atizapando Salgoza Somito Nancy La voz privilegiada de Estapala Público George, 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 George Cubia, México, Azteca Guarapera, guarapera Para beber es un fresco guarapo Guarapera, guarapera Para beber es un fresco guarapo Sonito Nazi Plus Sonito Nazi Plus Y después que me lo den, guarapera donde va, donde va, donde va, donde va Guarapera donde va, cuando acabe de beber Guarapera donde va, donde va Guarapera donde va, donde va, donde va ¿ es que me lo den, guarapera donde va? Guarapera donde va, cuando acabe de beber Guarapera donde va, donde va Guarapera donde va, donde va, donde va Guarapera donde va, donde va, donde va Guarapera donde va, donde va Salimления Prepaperia Gracias.